¿Cierto? ¡Claro! Aquí uno se muere aprendiendo si no está frito, si no... Se me apareció en el taller, porque él era mi esponso, pues Renovas, mis carros todos decían Renovas, ¿te acuerdas? Y el alemán decía que él era mi segundo papá. Pero era la única forma de que esa llantita tan chiquita aguantara el peso de este Mercedes. En el año pasado, no había coronas más cortas. Tenía una corona corta, lo más corta que había en Mercedes, pero no era lo suficiente. Es la estrategia. Entonces, lo llamo a Bauman, a Bauman de Renovas, no sé si te acuerdas de él. Y le digo a Yari, le digo, tengo un problema con este carro. No sube. La corona no es suficientemente corta. Me dice, ponle llantas chiquitas, pues. Y le digo, bueno, esa es la idea, pero ¿qué le pongo? ¿Puedo leer los tres ese carajo? Me dice el... Era... ¿El alemán? No era alemán, era... Suizo. Con lo bajo. Checo era. Un gordo, grandote, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y me dice... Agarró y me dijo, espérate que ya voy. Se me apareció en el taller. Porque él era mi sponsor, pues, Renovas, en mis carros todos decían Renovas, ¿te acuerdas? Sí. Y el alemán decía que él era mi segundo papá. Sí. El... El checo. Entonces llegó, llamó a su japonés, a Tamashiro. Y este... Y... Llegamos a la conclusión de una llanta. Y era una llantita, aro trece, ciento ochenta y cinco trece, que parecían unos... que le habíamos puesto un par de regatones atrás al Perse, chiquititas, se veían las llantas así. Parecían las llantitas del Toyota Corona antiguo. El mismo... El mismo llanto del Toyota Corona. O sea, ciento ochenta y cinco, setenta, trece. ¿Ya? La misma llanta. Entonces le pusimos esa llanta. Y el carro empezó a trepar. Pero, imagínate, pues, iba de cola. Había que manejar como loco porque no se agarraba. Y adelante teníamos las llantas grandes. Porque adelante no me atreví a ponerle la llanta tan chiquita. Y el carro iba... Hemos subido, pues, en el asfalto así. Pero trepaba y trepaba y trepaba y trepaba. Y con eso le pusimos harto aire para que aguante. Partimos con treinta y seis o treinta y ocho libras de lima. En la altura sube la presión. Pero era la única forma de que esa llantita tan chiquita aguantara el peso de este Mercedes. Entonces, ¿no? Y que, pues, contra más aire le echa, menos se calienta la llanta. Sin embargo, en la recta de Jauja, comenzó a salirse en pedazos. En Quinta, ahí íbamos a fondo y comenzó... ¡Pla! 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 Los dedos cruzados así que llegué a Huancayo. Y llegaron peladas así. Le faltaban trozos así de la llanta. Le ganaron a los Lótus. Le ganamos la etapa. A los Lótus. Le ganamos a todos. A todos. Le ganamos la etapa ahí. Un tanque de guerra de esa edad. Tengo también buenas fotos de Mercedes que tengo por acá. Todavía estás aprendiendo, ¿cierto? ¡Claro! Aquí uno se muere aprendiendo, si no está frito, si no... Como tú dices que estoy en vigencia todavía, estoy en vigencia porque sigo aprendiendo. ¿No? Si no, ya no estaría en vigencia.